Y finalizamos la clase de hoy Que la verdad para ser puente no esperaba yo Que hubiera un lleno absoluto Así que nada, agradeceros a todos Vuestro esfuerzo y el sacrificio que hacéis Por compartir aquí una mañana intensa de pedales Durante este puente Así que nada, aquí os voy a mostrar Como os ha quedado la clase Para que veáis el gran trabajo De mis chicos Que son la hostia Pues lo dicho, muchísimas gracias Y aquí os espero la semana que viene Venga, un abrazo a todos Gracias por hacerlo posible, besitos